Hola, gracias por volver. Hoy vamos a aprender una cosa muy importante a la hora, por ejemplo, de hacer la ciudadanía italiana en Italia, que es, por ejemplo, aprender a escribir la data, que significa la fecha. Parece simple, pero las formas se tienen que respetar formalmente cuando uno escribe una carta. Por ejemplo, si tenemos que escribir, escribimos Roma, 10 de agosto de 2017. O si no, Roma, 18 del 2017, de la misma manera con los números y las barras. O si no, el día martedí dieci de agosto. Hay otra particularidad. Eso, por ejemplo, para poder empezar una carta, una letra. Si tenemos, por ejemplo, que mandar una letra a un comuna, a una comuna, para pedir documentos, por ejemplo, de nuestros familiares. En todos los demás casos, cuando uno tiene que decir la fecha en italiano, se pone el artículo, cosa que no sucede en español. Por ejemplo, tenemos que decir Oggi è il dieci di agosto. Hoy es el 10 de agosto, sería la traducción literal. Se usa el artículo siempre, hoy es el 10 de septiembre. Oggi è il 4 de mayo. Siempre el artículo antes de la fecha, solo excepto cuando, por ejemplo, ponemos un día de la semana. Si lo queremos nombrar al día de la semana, decimos Oggi è mercoledì dieci agosto. Entonces, el artículo il se borra. Si les gustó el video, compártanlo, así más hispanohablantes pueden aprender el italiano gratuitamente. Recuerden ir a nuestro sitio de Ciudadanía en Italia, también al canal de Ceva Poliotto. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. 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 Gracias.